horóscopo de cáncer para hoy lunes 28 de noviembre de 2022 tienes un momento muy activo en el trabajo lograrás realizar grandes avances cáncer trata de llevar al día tus obligaciones y que no se te acumulen habrá cambios en la economía puedes tener alguna sorpresa no muy agradable ten cuidado estás acaparando más de lo que puedes hacer tienes que evitarlo en el amor si necesitas que tu pareja te haga más caso díselo claramente se solucionará vas a plantearte una conversación seria con un familiar pero era necesaria en tu vida sentimental te apetecerá salir de la monotonía necesitas emociones vas a tener que resolver algún conflicto con alguien a quien quieres vas a disfrutar de una fuerza y una resistencia envidiables estarás muy bien con tu buena salud tendrás una actitud muy positiva que te va a beneficiar en todos los sentidos tendrás fuerzas para sobreponerte a cualquier molestia vas en ascenso cada día tu horóscopo en nuestro canal suscríbete ahora